La subregión del Telembía está ubicada en la llanura del Pacífico Nariñense y la integran los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magui Payán. Con una extensión aproximada de 6.206 kilómetros cuadrados, la subregión del Telembía se caracteriza por su diversidad natural, etnográfica y cultural. Dentro de la distribución concertada en los recursos del Sistema General de Regalías para las subregiones nariñenses, a la subregión del Telembía fueron asignados aproximadamente 21.000 millones de pesos para la vigencia 2012-2015, de los cuales 16.800 millones fueron priorizados para planes de mejoramiento de la infraestructura de la subregión. Es un compromiso ya subregional a la terminación de la carretera Junín-Barbacoas. Teníamos el compromiso por recursos propios de regalías con financiar el 10% que le quedaba faltando porque el resto es compromiso nacional y bueno, llegamos a un final acuerdo con los otros compañeros de alcaldes y le vamos a apostar los 12.000 millones de pesos que le hacen falta a la carretera Junín-Barbacoas. Nosotros hemos tenido siempre la necesidad de trasladarnos, ¿no? El flagelo que ha existido con la vía Junín-Barbacoas pues nos está permitiendo pensar en otra posibilidad de transporte y la tenemos a la vista que es el aeródromo de Magüipayán, ¿sí? Entonces pues, frente a la posibilidad de los recursos de regalías tuve como opción invertirlos en un 90% en ese proyecto que es de gran beneficio para la región. El apoyo a proyectos productivos para impulsar programas de desarrollo rural integral como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos es otra de las prioridades para la subregión del Telenví. En este sentido, se concertó una inversión de 1.500 millones de pesos. 1.200 millones le apuntamos a la parte de la agricultura. Beneficia alrededor de los 20.000 habitantes del municipio porque en el proyecto de caña todo el mundo va a beneficiarse de esa rica panela que va a producir el municipio de Hortopayán. Asimismo, para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación, los alcaldes de nuestra región del Telenví priorizaron 2.500 millones de pesos, inversión que busca la presencia de programas técnicos y tecnológicos a través del SENA, fortaleciendo así el acceso a la educación superior, una de las necesidades más sentidas del Pacífico Nariñense, con miras a formar capital humano dinamizador de desarrollo para este territorio.